No te estoy pidiendo explicaciones, nada más te estoy diciendo que estoy preocupada. ¿Estás preocupada, Amelia? Julio, ¿escuchaste algo de lo que te dije? Perdón, campeón, pero... Quisiéramos saber si son ciertos los rumores de tus nexos. No, no, espérame, no me interrumpas. Espérame, dame chance. Estas elecciones están más competidas que nunca. Por eso te necesito a ti, Julio. ¡Esto vale! Marcelita Quirado es en la serie de Julio César, Amalia Carrasco, la primera esposa. ¡Bienvenida! O sea, la mamá de Julio y de Omar. Y de Omar y de Cristian. Sí, sí, de Julio, de Omar y de Cristian, así es, Amalia Carrasco. Y pues nada, yo agradezco muchísimo el espacio para que me dejen invitar a la gente a que no se pierda el César el próximo 12 de febrero en el horario estelar. Esta historia que les va a encantar, que tiene un poquito de todo. No todo es el drama, no lo que vieron ahorita ahí en los adelantos. También hay, como naturalmente Julio es, pues, dicharachero, sin filtro, va a haber cosas también ahí bastante chuscas. Es una coproducción de BTF, Azteca y Disney. Y es, la manufactura de esta serie de verdad es algo imperdible. Dura solo 26 capítulos, Pati. ¿Solo? Sí. Vamos a ver y rever y rever. Sí, sí, sí. Tú estás genial porque incluso físicamente te pareces mucho a Amalia. Cuidaron mucho esos detalles, cuidaron mucho el detalle del parecido físico, pero que también se lograra, pues, un muy buen elenco. Tenemos a Héctor Bonilla, a Cecilia Suárez, a Maya Zapata. A Alberti. A Enocleaño, a Luis Alberti. De verdad que es un gran, gran elenco. Y, bueno, es una historia contada finalmente por el mismísimo Julio César Chávez. Y creo que eso tiene mucho valor. Oye, Marcelo, ¿y tú conociste de alguna forma ese romance impetuoso que se ve en la serie entre Julio César y Amalia? Pues, lo conocí a través del guión. La verdad es que yo no tengo el gusto de conocer a Amalia Carrasco. Me habría encantado y me encantaría conocerla. Pero lo único que tuve acceso a Amalia fueron las entrevistas que le hicieron. La volaron a la Ciudad de México dos días para hacerle entrevistas. Pues, no sé, todas las preguntas que necesitan saber para seguir escribiendo la serie. ¿Y sí coincidía su entrevista con la historia de Julio? Sí, te lo juro que sí. ¿Totalmente? Te lo juro que sí. Se conocieron muy jovencitos. Fíjate que ambos vendían... Caguamas. Caguamas en la playa. Sí. Así se conocen. Esos amores son muy difíciles de olvidar. Muy difíciles. Y la verdad es que creo que eso queda plasmado en esta serie. Es un amor bien complejo. Pero yo creo que de los más pasionales que me ha tocado retratar en la pantalla. Es una relación al final del día muy bonita. Hermosa. Cuando conoces a alguien que todavía no es la figura que termina siendo, tú fuiste la que lo acompañó, la que creyó, la que... Finalmente, Amalia es un gran pilar en la vida de Julio César. Sí. No solo porque comparten, pues... Tres hijos. Exacto, tres hijos, sino también por ser esta persona que se enamoró de él siendo, pues, nadie, ¿no? Y claro que cuando viene toda esta ola de fama, éxito, dinero, malas amistades... No está fácil. También le pegó al matrimonio y los agarró en curva a los dos. ¿Qué es lo que más te impresionó de esta historia? Uy, pues yo no sabía tantos detalles de la vida personal de Julio. Yo creo que todos en casa sabemos perfectamente bien quién es Julio César Chávez, pero no sabemos esos detallitos de pronto por los que pasaba en su vida personal. Que son muchos. Y que son muchísimos y que sí terminan haciendo esta serie un poquito inspiracional, sin ser la intención, pero termina siendo porque no te das... Pero sí, es un ejemplo Julio César al final. Claro, y tú no tenías idea de qué tan bajo realmente cayó ese hombre y ver lo alto que llegó y todo estaba pasando al mismo tiempo. Oye, pero la Amalia es dura, dura porque mi Julio, es más, me atrevo a decir que hasta la fecha y con el respeto que me merece su señora esposa, sigue enamorado de Amalia. ¡Ay, no sé! Y Amalia se... no quiso más. Ahora te voy a decir una cosa. Imagínate hasta qué grado... Amalia fue bien valiente. Sí, eso es muy, muy rescatable y qué bueno que lo mencionas, Dani, porque creo que hoy en día con el rol de la mujer en la sociedad en la que estamos y todo lo que se viene hablando últimamente, el rol de Amalia Carrasco en esta serie es de admirarse, porque una mujer en esos años que abarcamos 70s, 80s, 90s y principios de 2000s, haber tomado la decisión de divorciarse de alguien como tuyo. De la figura que... Oye, la primera decisión fuerte fue escaparse e irse a vivir a casa de la mamá de Julio César. ¿Qué eso? No sabíamos que la relación con Amalia no era la mejor. Que era una tía la señora, la verdad. Pues no sé, pero cuando dice, ¿sabes qué? Me divorcio, cuando todas las mujeres a lo mejor de su núcleo más cercano le decían, no te divorces, ¿qué te falta? Te trata como reina, mira la casa que tienes, ¿sabes? Porque quería trabajar también. Y Julio César, no, ¿qué trabaja? Claro, era una mujer con aspiraciones y con... Yo creo que más adelante... Adelantada su época, ¿no? Muy. ¿Quería ser aeromoza? Sobrecargo, sí. Sí, quería ser sobrecargo. Ella quería ser trabajadora social, pero en la serie pusieron que quería ser aeromoza, pero da lo mismo, tenía aspiraciones para ella. Profesionales. Y tenía mucho amor propio, que es lo más importante. Pero se enfrentó con algo que se enfrentan en todas las épocas las mujeres que son sumisas a los hombres que son tremendamente machistas. Sí, claro. O sea, no nada más es la profesión del boxeo. Claro. Julio César es un hombre bragado en el sentido de que quiere que se hagan las cosas como él quiere, en el momento el que quiere. Como debe de ser. No nada más en el ring. Tú cállate porque te has dicho algo, ¿eh? Ya mejor no estoy bromeando. No, no, no era fácil. No, 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 no. En un santiamén a Amelia inmediatamente la sobajaba. Exactamente. ¿Qué quieres trabajar? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! Y creo que fue parte también del por qué la relación nunca... Se desgastó. Sí, claro, porque Amalia no era confrontativa. Entonces, digamos que prefería llevar la fiesta en paz siempre y, bueno, llegó un punto en el que reventó la cuerda. Oye, Marcela, ¿dónde grabaron toda esta serie? Se grabó la mayor parte de la serie en la Ciudad de México y algunas cosas en Cuernavaca. Pero la verdad es que es una historia que... Apasionante. Apasionante en todos los sentidos. Hay personajes que son de la vida real, hay otros que son ficcionados, pero incluso los ficcionados representan algún aspecto de la vida de Julio como muy marcado en esa época. Va a estar muy buena, muy buena. Sí, no se la pueden perder. Estrenamos este 12 de febrero, El César, por las pantallas de Azteca 1, 26 capítulos, así es que no se la pueden perder. Y el adelanto lo vamos a hacer con un programa especial el sábado 10, también por Azteca 1, este especial donde reunimos a, no nada más al elenco, sino a la familia de Julio César. Con una alfombra roja, con la visita de un Don King. Don King. No, aquello estuvo... Está teniendo. ¡Manteles largos! Genial. Y esto pues digamos que también yo considero que esta serie es un homenaje en vida para Julio César. Por supuesto. Porque hay que reconocer que si bien es cierto que contó detalles de su vida que no lo dejan muy bien parado, pero al final del día pues está alabando todo lo que hizo, cómo cayó y también cómo se levantó. Claro. Una gran elección de vida. ¿Sabes qué, Marcela? Que además, como ejemplo, como ejemplo para la gente que ve esta historia, que ve todo lo que puede suceder de estar hasta allá, sas, caer y recuperarse. Y recuperarse. El doble filo que eso tiene, porque uno puede decir, uy, el éxito, la fama, el dinero, pero uno de verdad no se imagina. Pero si no te relacionas bien con eso. El doble filo que eso puede tener. Entonces sí es de admirarse. Y Julio se comprometió muchísimo también en precisamente contar ese tipo de detalles que pues tal vez no es muy fácil revelar. No, no es fácil. No, nada. Porque sabemos que está muy comprometido con gente que está en rehabilitación actualmente. Entonces lo tomó yo creo que hasta como una cosa catártica para él hacer esta serie. Y le tomó mucho tiempo también a la empresa, por lo que sé, convencerlo. Creo que estuvieron dos años atrás de él para que se animara y se animara. Y Miriam, su actual esposa, en este programa especial comenta obviamente lo que ella vivió de Viva Voz, pero también comenta en el sentido de que es un enorme ejemplo para los jóvenes que de pronto entre broma y broma se meten... Se pierden. Se pierden en la vida. Totalmente, es un ejemplo que había pasado con Julio. Ayer en una entrevista que estamos pasando aquí dijo algo terrible, que todos sus hermanos habían caído, excepto el mayor, en un problema de adicción. Ay, sí, imagínate. Oh, yo no sabía eso. Sí, eso nos contó aquí. Wow. Pues sí, mira, imagínate, como este detalle que tú acabas de decir que yo no tenía idea, me imagino que habrá muchísimos más detalles que la gente cuando vea la serie se va a dar cuenta que pues no sabían... Es único Julio César. Sí, sobre la vida de Julio y mientras nosotros lo veíamos ganar en el ring, ¿qué estaba pasando al mismo tiempo en su vida personal? Tremendo. Sí. Hubo una parte donde le preguntaron si le había pegado a Amalia alguna vez y dijo nunca porque si le pegó la mato. Pues imagínate con esa fuerza. Pues sí, o sea, sí llegó a haber algo de violencia. O sea, yo no podría decirte si sí le pegó o no le pegó, pero en la serie por lo menos sí se retrata que hubo algo de violencia... Física. Física. Sí, claro. Tanto de él para ella como de ella para él. O sea, no nos pongamos en cuestiones de géneros. No, no, no. Yo creo que esto es igual para ambos lados. Sí. Pero el decir, venga, vamos a salir de esta relación que no me está haciendo bien, creo que también es muy valiente. Sí, muy valiente. Sí, súper admirable. Muy valiente. No, no es tan fácil. Marcelita, muchas gracias. Te queremos un beso. Mucho éxito. Sí, gracias a Dios. Estamos muy atentos a lo que vas a hacer. Claro, por supuesto. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.